Facu, acaba de terminar el proceso del juicio, la sentencia va a ser el próximo martes a las 2 de la tarde virtual. Aquí no hay atenuantes, si hay una sentencia que ya ha sido escrita, es esta porque no hay ningún tipo de pruritos para tener algún tipo de atenuante hacia el preso, hacia el reo, hacia el joven de 30 años que mató a sangre fría. Nosotros lo conocemos como el que os quiero de Ramos Ejía, tiene nombre y apellido, es Roberto Sabo y también nos contactamos con su familia, la salida de este juicio con su hermana. ¿Tú nombre es? Paola. Paola y con su papá, Pedro, que tantas veces nos colmoviste con tus lágrimas y también con tus conceptos tan claros, tan concisos. Y después de haber pasado todo esto, contame cuál es tu reflexión después de haber pedido la cadena perpetua, tus abogados. Y 15 años, hay que declarar también el abogado del rey, ok, evidentemente van a pasar sin pena ni gloria. Sí, sí, sí. ¿Cómo pasa esta situación? Bueno, bien, conforme estoy agradecido a los jueces y fiscales, actuaron muy bien. Aparte los testigos, 9 testigos coincidieron todos, todo muy bien. Y bueno, no tengo mucha palabra para decir, porque esperemos que sea la perpetua. Sí, sí. La perpetua, sí, sí, sí. Así que pide, 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 disculpa a la familia, no podés pedir disculpas. Entraste a robar en un kiosco con dos revólveres, no tenía intención de matar. Menos mal que no tenía intención de matar con dos revólveres. ¿Cómo se defiende mi hijo? Dice, porque él resistió. ¿Cómo no se va a resistir? Le está en los que todos querés matar. ¿Cómo no se va a resistir? ¿Qué? Entonces en este país entra un delincuente a un negocio y hay que levantar la mano y vení con la carneta y carga todo. No podés hacer nada. Mientras vos colocá los auriculares para que te puedan consultar, yo a Paola le voy a hacer una preguntita también, Facundo Pastor y Catalina de Lía. Paola, digo, verlo de nuevo en ese banquillo de los acusados es reeditar todo lo que pasó como familia, digamos. ¿Cómo se soporta? Con interés. Tratando de pasar el momento, de enfrentarse a la realidad, en qué es lo que nos toca en este momento, en acompañándonos en familia. Mi papá, mi cuñada, mis sobrinos, mi mamá que está en este momento en el negocio, porque ella está trabajando, está cubriendo el lugar de mi hermano en este momento, y ella es la madre. Con mis hijos acompañándonos, mi cuñada, y bueno, entre todos tratando de sobrellevar la situación. Disculpame que te molestemos. Bueno, ¿cómo vas sobrellevando esta situación? Como se puede, como se puede todos juntos, en familia y nada, como se puede. Todos los días es una lucha, pero bueno, tenemos que salir adelante de a poco. ¿Cómo es esa vida después de lo que pasó? Y dentro de todo, lo más normal posible, tratando de llevar el negocio adelante, tratando de nada, de todos los días, como un hábito, levantarse, ir al negocio, nada, tranquilos. ¿Y miraste al reo? Sí, muchas veces, muchas veces. ¿Qué pasó con, digamos, cuando lo tuviste? Nada, es la cara de odio que tiene encima, no se puede, no, no, no. Cualquiera que lo mira se da cuenta que no es una persona apta para la sociedad. No es una persona apta. Vos sabés, Facundo, que el fiscal habló de que se pueda reinsertar este hombre, pero no fuera de las rejas, porque va a seguir siendo un peligro para la sociedad. Por eso de la necesidad de que esté en el interior de la cárcel. Pedro te está escuchando y pueden seguir. Bueno, Pedro, Facundo Pastor los saluda, gracias por estar allí del otro lado. Pedro, lo abrazamos, lo acompañamos. Ahí Fabián le preguntaba a la familia cómo están ustedes y todos decían cómo se puede, ¿no? Hola. ¿Ahí me escucha, Pedro? ¿Me escuchás? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, yo le preguntaba cómo anda usted. No, la familia está muy dolida, como ya puede suponer, que esto no se puede olvidar. Es terrible lo que pasó. Bueno, espero que se haga justicia y aparentemente va a ser perpetua y, bueno, lo que todos esperábamos. Y quiero agradecerle a los jueces, a los fiscales, a todos los presidentes, que, sí, hasta ahora todo camina bien. Así que, sí. Pedro, por su edad, usted habrá vivido en muchos países distintos dentro de este mismo país. ¿Cómo se llega a este nivel de degradación? ¿Cómo se lleva a este nivel de degradación? Digo, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos así? Porque hay gente de arriba en el gobierno que apoya a esta clase de gente. Cuando vino la pandemia, los largó a un montón de gente que salgan para que no se enfermen, pobrecitos. ¿Lo hubiera dejado en la cárcel y que se mueran todos? ¿Para qué crece esta clase de gente en la calle? Solamente hacer daño y matar personas inocentes. Así que se tiene que hacer un estudio el presidente o la vice, no sé quién. No pueden hacer estas cosas. Largarle a los delincuentes y darle favor. Que los menores no tienen castigo. ¿Cómo que no tienen castigo? Pueden venir a matar a una persona y no tienen castigo. ¿Pero dónde se vio eso? Pedro, no se puede creer, no se puede creer. ¿Están con los enemigos? No están con la gente que trabaja y paga impuestos. Pedro, lo saluda Catalina. Yo le quería preguntar, porque bueno, está presente este delincuente, este asesino, y ustedes lo tienen que ver. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando se están desarrollando las audiencias? Cuando le ven la cara, cuando tienen que revivir todo lo que le pasó a su hijo por culpa de este delincuente asesino. ¿Qué se le pasa por la cabeza? ¿Qué se me pasa por la cabeza? Que merece pena de muerte. El que mata, hay que matarlo. Como dijo Susana, y le digo yo también. Que venga alguien a decirme lo contrario. Algunos opinan el contrario porque nunca les pasó nada. Así que bueno, le veo la cara y es una cara de delincuente. Otra cosa no tiene. Que hay una pinta de delincuente, viste, esos que andan en la calle. Amigo, che, amigo, ese, esa clase de gente. Esa clase de gente. Que vos los veis y te dan miedo porque anda con dos robando. Bueno, no sé qué más querés preguntar. Ya dije bastantes cosas, así que bueno. Bueno, Pedro, le agradecemos, por supuesto, el contacto. A ver, una última de Javier. Sí, Pedro, Javier Díaz. Yo sabe que quiere preguntarle más que nada, a ver, cómo se hace, porque mucha gente se pregunta, y están todos unidos ustedes, veo a sus nietos que están también al frente del lugar, en el mismo lugar donde su hijo fue asesinado. ¿Cómo se hace para tener la fuerza que tienen ustedes y para salir adelante? Mirá, Javier, disculpame un segundito, pará, pará, pará. Tomate el tiempo que quiera, Pedro, no hay problema. Hola, Javier. Sí, hola. Antes de todo, dale un saludo a Babi. Pero, ¿cómo no? Hola. Le vamos a dar, le vamos a dar. Dale un saludo a Babi. ¿Cómo no? Bueno, bueno, bueno. Te voy a saludar. Sí, 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 sí. ¿Cómo se vive? Sí. Y muchos me preguntaron con su memoria. La verdad que yo no sé de dónde saco fuerza. Quizás saco fuerza de la gente que nos apoya. Esa, como ahí lo dije recién en la sala de audiencia, que ayer vino una señora al kiosco y le digo, ¿qué va a llevar? No, me dice, no, vengo a darle un abrazo y ni me conoce. Claro. Y hay mucha gente, mucha gente que me ve en la calle y me da aliento, me da fuerza, me da de todo. Eso es lo que nos mantiene. Eso es lo que nos mantiene a todos. Y a mí me hace bien ir al kiosco porque me entretengo con la gente y mucha gente me apoya. Y bueno, ya lo verás porque los medios vienen. Así que bueno, agradecido a todo el mundo. Seguro. Pedro, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, Pedro, un abrazo. Salud.